Hola. Los científicos a veces bromean con eso de que las profundidades del océano están menos exploradas que el reverso de la luna, aunque esta es una afirmación bastante cierta. Hasta hoy, según varias fuentes, del mundo oscuro y profundo que se extiende bajo la superficie oceánica, ha sido explorado solo el 5%. Solo imagina cuántos organismos viven en él, de los cuales no sabes absolutamente nada y cuántos secretos tiene el agua en sí. El vídeo de hoy está dedicado a las profundidades del océano. Y sí, tenemos malas noticias para ti. Bob Esponja no vive en el fondo. Aunque otras criaturas sí. Así que siéntate cómodo y comencemos. ¿Sabías que el océano mundial cubre aproximadamente el 70% de la superficie de nuestro planeta? Es un aparazón acuático que se extiende sobre casi toda la superficie terrestre. Es continuo y baña la tierra por todos lados, ya sea a los continentes o a las islas. El océano es tan grande que una persona solo puede imaginar sus verdaderas dimensiones recurriendo a comparaciones más o menos comprensibles. Bueno, por ejemplo, intenta vaciar mentalmente el agua del océano en un recipiente de forma cúbica. Un gran recipiente. Sería un recipiente tan tan grande que el costado de dicho cubo debería medir más de 1.100 kilómetros, lo que corresponde a la distancia entre Moscú y Varsovia. Aquí hay otro ejemplo. Si tomas al Burk Khalifa, el rascacielos más alto del mundo, y lo bajas hasta el fondo del océano, su aguja todavía estaría demasiado lejos de la superficie. Por supuesto, los científicos dicen que incluso si tomas el punto más alto del planeta y lo sumerges hasta el lugar más profundo del océano, estarías separado todavía por un par de kilómetros más de la superficie. Impresionante, ¿verdad? Bien, ahora te daremos datos más precisos de este elemento de agua ilimitado. Comencemos con la ballena azul, el animal más grande del planeta. Esta criatura generalmente caza a una profundidad de unos 100 metros en una parte del océano bien iluminada, pero a una profundidad de 200 metros puede bajar, por ejemplo, el submarino nuclear estadounidense tritón. Sí, el mismo submarino que circunnavegó el mundo por primera vez en 1960. ¿Has oído hablar de esto? Bueno, pues ahora lo sabes. 250 metros es la profundidad de registro de inmersión libre del ser humano. Solo imagínate, la presión aquí es 26 veces más alta que en la superficie. Los científicos dicen que esto es suficiente para aplastar los pulmones humanos. Pero a las ballenas no les importa. Cuando están hartas de los peces y crustáceos, estos gigantes marinos se sumergen a una profundidad de 500 metros, donde cazan enormes calamares. Pero a 730 metros se vuelve algo peligroso incluso para los submarinos modernos. Y si se sumergen un poco más profundo, entonces simplemente pueden estallar. La luz del sol se detiene a una distancia de mil metros de la superficie. Nos sumergimos en la oscuridad. A esta profundidad la temperatura es de solo unos pocos grados arriba de cero. Muchos animales aquí no pueden ver, como estos camarones sin ojos. Por cierto, pueden vivir a una profundidad de hasta 2.200 metros. Y están muy bien allí. Se sienten bien cerca de los abrasadores volcanes submarinos, aunque el agua alrededor de estas fuentes hidrotérmicas puede calentarse hasta 400 grados. Bueno, descendemos más, a 2.992 metros. Esta es la profundidad máxima en la que se ha visto un mamífero, el vallenato de Cuvier. Pero incluso este animal no puede examinar el Titanic, que se encuentra a una increíble profundidad de 3.750 metros. La presión aquí es casi 400 veces mayor que en la superficie. Sin embargo, incluso aquí todavía puedes encontrar criaturas vivas. Por ejemplo, un anoplogaster, un pez bruja o Dumbo, el pulpo más profundo en el mundo. Desde 6.000 metros ya aparecen las cuencas de aguas profundas, entre ellas la Fosa de las Marianas. Solo imagínatelo, hasta el Everest puede caber en ella. Pero aún no se puede comparar con las dos inmersiones más profundas de la historia. En 2012, el director James Cameron arriesgó su propia vida y en el marco del proyecto Deep Sea Challenger se sumergió a 10.898 metros. Pero nunca logró romper el récord establecido por el oceanógrafo Jacques Piccard y el teniente de la marina estadounidense Don Walls en 1960. Estos tipos se hundieron en el punto más profundo de la Tierra, abismo de Challenger en un registro de récord. Atención, de 10.911 metros. Desde entonces los científicos han comenzado a enviar una docena de vehículos deshabitados para explorar este abismo, incluido el famoso Caico, que recolectó más de 350 muestras del fondo. Sin embargo, los expertos sugieren que en el futuro tendrán que descubrir a miles de habitantes marinos desconocidos. Sí amigo, te recordamos que la humanidad estudió solo el 5% del océano mundial. Las grandes mentes acaban de comenzar a reconocer el mundo oscuro y profundo que se extiende debajo de nosotros. Bueno, esperamos que te haya parecido interesante este vídeo. ¡Hasta pronto!